¿Qué tal amigos? Muy buenas Hola ¿Qué tal Super Soccer? Buenas noches, Elmer, Portemo, que este, bueno, a todos para no irme tan lejos Ok, esta noche vamos a estar analizando los partidos que van ya desde la jornada número 6 de Guaranias 2020 Y también nos daremos tiempo para analizar ya el regreso de la Champions League Oliver, muy buena playera, buenas noches, ¿cómo estás? Nuevamente, muy buenas noches amigos de Popcar Futbolero, Super Soccer Y a todos los que estén aquí en la mesa de análisis que vamos a tener un programa muy interesante Muy ameno para debatir, para generar polémica, más o menos ideas que van a surgir Y al auditorio que nos está sintonizando, ahí este, déjenos sus comentarios, háganos saber este, opiniones Y pues aquí vamos a analizar lo que ya va un cuarto del torneo, del Guardianes 2021 Y la previa de los partidos de octavos de final, partidos de ida de la Champions League Así que les invitamos a que se queden con nosotros Y pues hay que, hay que este, iniciar, adelante compañero Super Soccer Pues ya le voy a dar la primera a Faustiano, pero nos quedó un ratito Amigo Gael, muy buenas noches, ¿ya has repuesto desde su campeonato? Claro, claro, bien aproximado con esta nueva temporada que le viene a Tigres Pero bueno, es un pachecito, hay que saber estudiarlo y superarlo Muy bien, igual de la Ciudad de México, René Quintero, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Contento por Toluca? Buenas noches, buenas noches, claro, claro, ya, este, sigue manteniendo el liderato Y pues aquí listos para comenzar, un saludo a todos Muy bien compañeros, recordemos que el viernes pasado el club deportivo Toluca Convió 104 años, entonces todos los de fútbol entre amigos nos unimos a esta celebración Y arrancamos justamente con el partido sorpresivo Porque Puebla le gana a Ciudad Juárez, bueno, no le gana, golea Ciudad Juárez Emilio, ¿qué pasó con Ciudad Juárez? Bueno, pues nada, la verdad es que sorprendente el marcador Juárez la verdad es que no viene jugando muy bien Y Puebla sabemos que tiene estos lapsos un poco irregulares La verdad es que me gustó el partido, muy intenso Puebla La verdad funcionó muy bien y creo que es un justo y merecido marcador para Puebla René, ahí en el estadio Cuauhtémoc parece que Puebla está tomando un muy buen camino Bueno, pues ya lo había demostrado contra América, le complicó bastante las cosas ahí en el Azteca Y bueno, estando de local pues no podía desaprovechar Juárez lo he visto muy consistente la verdad Bueno, Puebla también, ¿verdad? Pero yo creo que de los dos Yo creo que Puebla tenía la ventaja de ser local y lo aprovechó bastante bien Fue mucho mejor Y este, vamos a ver si no nada más fue de una jornada Y a ver si Puebla se levanta Así es, y si ustedes pensaban que en fútbol entre amigos no hay sorpresas Solamente en la Liga MX Tenemos la sorpresa de lo que va del año Nos acompaña Pautemo Olmos desde Morelia, Michoacán Pautemo, muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Un saludo para todos en la mesa de análisis, de debate Así es, mi estimado Super Soccer Juana Que está con nosotros Bueno, ya saludó Puebla, Pautemo Vámonos hasta TJ Porque Tijuana sorprendió Y ahora le gana a El León ¿Qué tal este partido, Emmer? ¿Cómo te pareció el que Tijuana nuevamente de local Bueno, haya ganado Y no solamente ganó Sino también derrotó al campeón actual Del Guardián del 2021 Bueno, los dos equipos viven momentos diferentes Tanto el León como el Solos Solos, pues al no haber entrado a la Liga Y todo se preparó bien para Pues para convencer a este Guardián del 2021 Entonces se lo está demostrando No por algo está ahí entre los primeros cuatro lugares Yo lo decía en programas pasados Solos va a andar bien Armó una buena plantilla Quizá no de nombres, sí de hombres Y la verdad es que con la repatriación Se puede decir de Fidel Martínez La verdad es que le está sentando muy bien De sus goleadores en estos momentos Y Solos Digo, la vez pasada le ganó también 3-1 a Toluca No es poca cosa Un equipo que anda ahorita de líder Súper bien Fue un accidente para Toluca Quizá no merecía esa derrota a Toluca Pero Solos en casa está haciendo las cosas muy bien Y está haciendo valer la localía Que eso, que le piensen los demás equipos Que van a ir a visitar la frontera Porque prácticamente Solos Si gana todos sus partidos de local Lo que resta Estaremos diciendo que Solos Va a estar directo a la liguilla Casi, casi León, pues es una campeonitis O qué pasó hoy Viene de perder de local Con la primera victoria sorpresiva La semana pasada contra Chivas Entonces, sí, necesita como que Dosificar un poco El parado o el once inicial Este, Nacho Ambrís Porque si no, este Aunque podrían darse lujo Más o menos Son los campeones Pero no porque sean los campeones Se relajen tan gacho Porque ya hay equipos Que ya se les están escapando Y para entrar a la liguilla directo Se les va a complicar Sí, claro Y justamente la pregunta es para Gael Es campeonitis Es estrategia de Ambrís Como cada torneo Empezar mal Y terminar muy bien Gael ¿Qué te parece, León En este inicio De el Guarrenes 12-21? Creo que campeonitis Lo ponemos nosotros Como bien dices Es una estrategia De Nacho Ambrís Y bueno Como todo director Comienzan flojos Y a media liguilla Pues empiezan A revolucionar A generar peligros Y campeón goleador Y todo lo que tú quieras Mames Y puede Y sueñe Con mi campeonato Sí, así es La verdad es que yo veo A un León Complicado De resolver Los problemas Que tiene Honestamente Creo que Ambrís Tiene plantel Y tiene capacidad Para levantar A este León Pero sorpresiva También El día viernes Atlético de Cali Casi repite El marcador De visita Justamente Al tercigante Del puerto Mazatlán Emilio Mazatlán Pero ya se salió Con todo Porque también Yo iba a preguntar Si es un Morelia Morado La verdad No lo creo La verdad es que Creo que Ni en Morelia Daba tanta pena Ni en sus peores momentos La verdad es que Está Por los suelos Este Mazatlán Y cualquier Vicuera que pueda tener Es un espejismo Simplemente Así es Y René Este Atlético De San Luis Creo que ya es Un disco rayado Lo que comento Sobre Que tiene mucha inspiración Porque a los jugadores Comentaban Que pudieran ser parte De la plantilla B Del Atlético De Madrid ¿Será esa motivación Suficiente? ¿O se están encontrando Con equipos a modo Para ir levantando Su nivel de puerto? Bueno Yo ya lo había comentado Anteriormente Mazatlán había sacado Unos puntos Y había Este Hecho bien las cosas Hasta cierto punto Pero Tras la goleada Con Toluca Realmente Mazatlán Se ha venido para abajo Creo que Toluca Este Prácticamente Desnudó Toda A todo Mazatlán Y eso Lo aprovechó Muy bien San Luis Y bueno Lo que saque Mazatlán En el resto Del torneo Será ganancia Para no Estar peleando No el descenso No el descenso Sí claro Creo que el único Feliz Con la situación De Mazatlán Es el Tomás El profe Tomás Porque quedó Contentísimo Mazatlán Es que esa playa Esa cerveza Y ese bufete Maricos Que le ofrecen Semana con semana ¿Qué más puede pedir Tomás ¿Qué más puede pedir Tomás No solo Tomás No solo Tomás Perdón Hasta el Atlas Debe de estar agradecido De esos resultados Del Mazatlán Sí así es Hoy por hoy Está en el último puesto Y me parece Que ya va perdiendo 1 por 0 Contra Pachuca Va ganando Por un penal Marcaron un penal Al minuto 28 Gael Nos daba pronósticos Pues a veces Un poquito alocados Para nosotros Pero parece que Por eso Gael se puede llevar La quinela De esta semana Pero bien Vámonos Al Chivas Me encanta Un partido Para mí Lo más importante Es esta conada Empataron A dos ¿Cómo viste El partido Oliver? Chivas Impredecible Honestamente Necaxa Afortunado Fue un partido Que si bien Cierto Mencionaban La vez pasada El compañero Luis Que no está Nuestro amigo Luis De Colombia A veces Aunque pudieran Tener Mucha posición De balón No te indica Que con eso Pues vas a El resultado Va a ser a tu favor ¿No? Chivas Quizás si tuvo Mayor tiempo El balón Pero no fueron Precisos Honestamente No Yo creo que Un Antuna Anda Anda muy solitario No anda en su juego No anda en su nivel A mi punto de vista Un Brizuela Pues como que quiere Macías A pesar del autogol Yo creo que Es el De todos De todos De todos Es el que Se está echando El equipo al hombro Y la verdad No tiene que ser El solo Tienen que ser Todos Chivas es impredecible Sacó el empate De Milago Y aparte Pues Necaxa Pues es como decía La vez pasada El compadre René Son Necaxa Es uno de los equipos Junto con Pumas Que suelen complicar Cuando van de visita A veces si Podrán perder Pero o sea Si les complican A los rivales Entonces este Yo creo que Fue un empate No se si La palabra es correcta Justo Pero Cualquiera de los dos Tuvo que haber ganado Entonces este Chivas Al menos no perdió Muchos estaban Pidiéndolos A más tiempo Y le alcanzó Para Inclusive Pudo haber ganado Hay una última jugada Más sin embargo Este Lo siento muy conformista Chivas Yo la verdad Honestamente Como aficionado De Chivas No creo que Le alcance Para mucho Este torneo La verdad es que Hay Como que Muchas imprecisiones En todas sus líneas Desde portero Defensa Medio Y delantera Y Necaxa Pues Hizo su partido Este De Milagro También se lleva La victoria Si así es La es Necaxa Es un equipo Que nos tiene acostumbrados A estar En la media tabla Hacia abajo Hoy por hoy Está en la posición Número 14 Con únicamente Tres puntos ¿Es justo Este resultado Para Necaxa? Pues Sí Y no Sí porque Vienen haciendo ¿Eh? Perdón Me cago Ah sí Cinco puntos Perdón Sí es cierto Ya le estoy quitando dos Dime Gael Bueno Sí porque En base De su esfuerzo Están donde están Ahorita Y no porque Pues Le falta algo más Para merecerse el lugar Y están entre los primeros Y como bien dices Nosotros Lo vemos De media tabla Para abajo Y No son muy favoritos Para el campeonato Y actualmente Pues Como le digo Le falta Algo extra Para que sea favorito Emilio ¿Qué le falta A Necaxa Para entregar Los partidos Como aquellos Gloriosos 90 Dale Cainaga Del Cuchillo Herrera Uh bueno La verdad es que Es algo Muy como Complicado De decir Digo Como tú lo dices Fue en los 90 Son más de 20 años Que no vemos Bueno Un poquito más de Un poquito menos de 20 años Que no vemos A Necaxa Tan competitivo Yo creo que Lo que le hace falta Son como más jugadores Que se sientan Identificados Con los colores Y Lo principal es Y que es lo que han hecho En años recientes Que cuando tienes Un equipo Que comienza a funcionar Que comienza a dar Buenos resultados No lo desmanteles Al siguiente torneo Consigue patrocinios Consigue más gente Que le puede invertir Al club Y no los vendas Por el hecho De que de repente La necesidad aprieta Porque es lo que Le está pasando A Necaxa Invierte fuerte Las inversiones funcionan Pero luego Lamentablemente Solo deja Les deja Las arcas Un poco vacías Y entonces Por eso Se ven obligados A vender Entonces Lo que necesitan Es Seguir Porque tienen Buen ojo La verdad es que La gestión deportiva De Necaxa Muchas veces Muchas veces Ha demostrado Tener buen ojo Para contratar Jugadores Y Es Contratarlos Un proyecto Que vaya funcionando Con un buen técnico Y al mismo tiempo Igual Esperar Que el proyecto Que el proyecto Cuaje Porque ¿También la chivas No sé a tu parecer Ya el Profe Teutepich Está encontrando La manera Y la forma De cómo Chivas Empieza a mejorar Gracias fútbol O también Encontrar Un Necaxa Que está un poquito Mermado Y por ello Saca el empate Bueno Yo creo que Los dos equipos Están muy Irregulares Este Cualquiera Pudo haber A la mejor Ganado ese juego Guadalajara No perdió De milagro Que nadie En deseo Libera Este Los errores Que Que Necaxa Tuvo al final Esa Esa tensión En medio De Cuatro Cinco Jugadores Les rematen De verdad Eso es para Corregir Yo creo que Lo de Guadalajara Hace una semana Fue un espejismo Por lo que se vio En este partido León Anamal Definitivamente Guadalajara Se encontró A un Necaxa Que le dio Resistencia Y estuvo A punto De perder Creo que Bucetich Debe de Replantear Y este Y a ver A Guadalajara Yo honestamente No le veo A Guadalajara Clasificando Ojalá Por ahí Una buena Racha Que tenga Y le alcance Al repechaje Porque Con esto De que hasta Hasta la posición 12 Ya están Clasificando Al repechaje Entonces Igual una buena Racha Que tenga Por ahí Guadalajara Le puede Alcanzar Sí La verdad Es que Ese nuevo Formato De la liga Es bastante Generoso Con todos Los equipos Porque Hoy por hoy Generalmente Hasta la Buenita Y la tía Se puede Meter a la Fiesta Grande Y gozar De ser Candidato Al título Pasamos Ahorita Hasta el Atlas Hasta el Atlas Como va Una buena Racha Cuatro Tres partidos Andan metiéndose En la pelea Sí, sí Cualquier equipo Que hoy por hoy Ocupe los últimos Puestos Tiene una rachita De tres partidos Ganando Dos empates Y por ahí Lo vemos En la posición Número Ocho Nueve Y con esto Plasifica ¿No? Y bien Les comentaba Amigos Hasta la Estadio Azteca Donde El América Con mucho Pero mucho Esfuerzo Y con diez hombres El Querétaro Se viene ganando Dos goles Por uno Gael Punto El resultado De la América O sufrió mucho Para ganar A los gallos Una victoria Muy merecida Se esforzó En la América No soy Americanista Me vamos a pensar Eso Este Pero Estuvo Muy fuerte La pelea Pero muy Merecida Por parte De las águilas Y Pues Que Si siguen así Pueden que Lleguen al final O a la semifinal Como que ese torneo Vienes muy motivado Mi amigo Gael Ya ves a la América En la final Tío Hoy por hoy El torneo Pero No creo que tanto Como para Hacer una final No veo a una América Que juegue bien Ha encontrado Pero para mí No juega bien Emilio Mira Tú ¿Cómo ves al Querétaro? Déjame decir algo Déjame decirte algo Es algo muy cierto Este Solari No tuvo Pretemporada Como otros Directores técnicos Apenas va Acoplándose A la Liga de Mx Es el primer Torneo No vamos a exigirle Mucho Bueno No van a exigirle Mucho Perdón que me interrumpa Pero es un Chegue internacional De Interreal Madrid Y me dices Que no se presepora De que por eso Se justifican Partidos como El de El de La Semana Pasado Contra el Querétaro Hay que exigirle Que le exigieron A este Palencia Que Es de que Él Sabe más De Europa Y en Europa Se juega muy Diferente A lo que se maneja Aquí Allá Es más Velocidad Más Creción Más tensión Aquí Es un poquito Más relacado Puedes Jugar con la pelota Con los compañeros Hacer lo que tú quieras Y mandes Debería tener Veinte goles En la América Y sería líder Del torneo Ganando todos Sus partidos ¿O qué opinas Tú Perdón Este Sin ofender Este amigo Gael Pero te escuchas Es como Nery Castillo Digo Europa Si es Europa Me queda claro América Es América El continente americano Y en el continente americano Hay muy buenos partidos Hay buenas ligas Se juega A un ritmo También agradable En el fútbol Como en Europa Y en Europa También hay ligas Pésimas Que la verdad Ves luego partidos De ensueño De ensueño La verdad Entonces digo No creo que sea tanto Por ese aspecto ¿No? En la América Yo creo que América Es constante En los torneos cortos En la fase regular Siempre va Hay que reconocerlo Va a los primeros lugares Saca sus Sus victorias Ahí está peleando Siempre Ahora Si viene un técnico Nuevo Así sea de Europa De Sudamérica Se tiene que acoplar Sí o sí Es un técnico Al fin y al cabo A lo mejor No armó como tal Una plantilla Pero hay que Reconocer también Que América Pues no hizo muchos Movimientos como tal Es un equipo Un plantel Que viene Ya de dos Tres torneos Se conocen Los jugadores Entonces Han tenido Esa regularidad Y por algo Están de Co-líder Junto con Toluca Solo por diferencia De goles Entonces Ok ¿Hace cuánto? Del técnico O sea Es un equipo Que hay que reconocerlo Yo creo que El más regular Junto con León Bueno A reserva De que ahorita Está sufriendo Esta reacción León Pero los más regulares Por donde le busquen Bueno Te voy a hacer una pregunta ¿Hace cuánto tiempo Tiene Solari De aquí de México? Bueno Es pretexto Pero te preguntaron A mí No es pretexto No No es pretexto Sino Es de Que por ejemplo Sí Por ejemplo Recién que empezaron El fichaje Porque no se lo trajeron Porque tuvieron que esperar Ok Sé que Por lo Esos son planeaciones De los clubes Esa es planeación De los clubes Los clubes Cuando no tienen Este Bueno Cuando tienen Este El tiempo suficiente Tienen los medios Y todo Se ponen las pilas Buscan Si les falta un técnico Buscan un técnico En la mayor Pronto posible Si les falta Con defensa X jugador Pero si América Le pensó Para traer a este técnico Porque es lo que había disponible A lo mejor Los otros técnicos Que buscaron Y que deseaban Les dijeron A América Sabes que no quiero No quiero No quiero Y al final Tuvieron que contratar A Solari Entonces Eso va dentro De una planeación También Sí, claro Emilio Este altamirano Está haciendo Buen trabajo Aunque haya perdido Con el América Diez hombres Y le Intocara la derrota En el episodio A las águilas Sí, la verdad Es que creo Que dentro De lo que cabe Gallos Hizo bien Las cosas Inclusive A pesar De que se quedó Con un hombre Menos Desde el minuto Once De poderle Haber podido Contener El empate Lo más que pudo La América Fue un buen Funcionamiento Habla de un buen Funcionamiento De Querétaro De que supieron Cómo cubrir Sus espacios Entonces La verdad Es que yo Vi Un poco mejor A Querétaro A pesar de la desventaja Entonces Pues la verdad Es que yo También todavía No veo Al América Como Un candidato Al título Pero La verdad Es que Coincido Un poquito Con Gael Llegó muy pronto Y está aún En ese periodo De adaptación Que creo que Para el periodo De adaptación Se está mostrando Cada vez en el América Y conforme va avanzando El torneo Iremos viendo Cada vez mejor A la América Además que Solari es un técnico Que no desconoce El fútbol mexicano Entonces la verdad Es que Creo que En el caso De cualquier otro Técnico extranjero Que hubiera llegado Sin conocer El fútbol mexicano Yo creo que América Estaría en una Peor condición Actualmente Sí Bueno Bueno Lo había comentado La vez pasada Puma siempre Le complica Toluca Y en su casa Y esta vez No fue la excepción Creo que Fue un partido De dos tiempos Toluca Fue mejor En el primero Puma Reacomodó Y fue mejor En el segundo Tiempo Pero no le alcanzó No le alcanzó Toluca Viene jugando bien A pesar de que Fue superado En el segundo Tiempo Consigue ese gol Y le es suficiente Para ganar el partido Para Conservar el liderato Pero Este Sí Sí Vi que Puma Se le complicó Bastante En el segundo Tiempo Por ahí Hubo un gol Anulado A Pumas Polémico Antes de que Toluca Anotara Entonces Yo creo que Pumas Siguiendo la tradición Le complicó Bastante A Toluca En su casa Pero Logra Finalmente El resultado Y sigue Como líder General ¿No? Sí Así es Gael ¿Qué viene Para Pumas? Después de haber Haberse visto Abajo en el marcador Ya en los últimos minutos Lágicamente Al estilo de Cruz Azul Al revés Gana el Toluca Con un gol De De Canelo La verdad es que Buen gol Una buena triangulación ¿Qué viene para los Pumas? ¿Levantan o no levantan En ese torneo? Gael Pues bueno Como todos Como vengo diciendo Es racha Podemos Ver sorpresas Podemos ver Decepciones Y Para mí No La verdad No ¿No levantan los Pumas? No Ok Elmer Este partido Casi la guardan la fiesta Los diablos Recordaban A muchos jugadores Que han estado Ahí en el plantel Del Toluca Pero nos tomamos Un primer tiempo Aburridísimo El segundo Pues por ahí Tuvo más jugadas Polémica también Pero Yo creo que Lo más justo Era un 0-0 ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Pues A veces En el fútbol Yo soy de la idea Que no No hay justicia Como tal Yo creo que La justicia La hace Obviamente El mismo equipo Que tiene El hambre El Inter Más allá De 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 las formas A veces Este Los goles Cuentan Y a Toluca Pues la trae Definitivamente Cristante Les ha dado Una identidad Y yo creo que Un 0-0 No se me hubiera Hecho justo Porque estos equipos En otras circunstancias Suelen dar buenos partidos Suelen Suelen haber goles Lastimosamente Ahorita nada más Fue un gol Pero El gol que marca Pumas Polémica Como dice Este Compadre René La verdad es que Inclusive estaban diciendo Que pues Que les robaron Que no sé qué Que Yo no sé Yo le quiero preguntar Precisamente a René Y a todos Si realmente Pumas Se sintió robado Por ese gol anulado A mi punto de vista Yo creo que Si fue Anulado Correctamente Pero eso Igual Y hubiera cambiado También la Sintonía del partido Porque bueno Toluca a lo mejor Iba a caer en cierta Desesperación Y en una de esas Igual ni encuentra El empate Y Pumas Se lleva la victoria Pero Toluca Anda bien No es casualidad Que haya ganado Para un Pumas Que extraña Yo creo que A su centro delantero Que ahorita juega Con Tigres Le falta gol Eso es un hecho Y si Pumas Y si Pumas No tiene alguien Que haga los goles No le veo Por donde Pumas Vaya a levantar Para lo que resta Del torneo Y ya vamos Un cuarto del torneo Faltan Doce jornadas Once jornadas Perdón Casi un tercio Del torneo Así es Emilio Contiene la pregunta Nuestro amigo Elmer Toluca Tiene experte De campeón Anticipado La verdad Es que es Complicado Digo La verdad Es que la mejoría En Toluca Ha sido muy Muy notoria Lo tenemos Como líder general Toluca Es un equipo Que cuando llega Liderato general Normalmente Se sabe Mantener Sabe Mantener la confianza Y la regularidad Pero No Yo la verdad Es que no creo Que todavía Sea suerte De campeón Yo la verdad Es que a Toluca Yo lo veo Hasta las semifinales Muy bien Pues A mi parecer Creo que El Toluca Lo mismo Vale el gol Al minuto uno Que al minuto noventa Te da los mismos Tres puntos Para mí Si tiene suerte No de campeón Pero si Bueno Yo creo que mi suerte Creo que planteó bien El partido Falló muchísimas La verdad Es que fue Que ha quedado 4-2 4-1 A favor Del Toluca Porque Este Digo Rigonato En una jugada Le pega mal Al balón Y duela Mucho El esférico Jugadas A nivel de portería Donde Talavera Salva también Al cuadro Puma Mil García Para mí Sino un portero Que por arriba No le enseñó A Talavera Pero bueno Pues Toluca Hoy por hoy Ya es el líder Del torneo Así se va a venir Peleando este liderato Entre Toluca América Tijuana Santos Y por ahí Cruz Azul Que va a llegar Una rachita positiva Y justamente Nos vamos al Santos Monterrey Que fue el día De ayer Por la tarde Noche Y Santos De local Aprovecha Y le pega Nuevamente A los del Monterrey Hoy por hoy Monterrey Pues no está Ni bien Ni mal Porque un punto Puesto Deja los De Javier Aguirre Tranquilos Por el momento Aunque sí Preocupados Por los malos resultados Ya las últimas Dos fechas Gael Dinos ¿Qué le propondrías Al buen Javier Aguirre Para que levante A estos pingüinos De el Monterrey Principalmente Unos jugadores Que sientan El amor Al fútbol Y a lo que hacen Y a la afición Principalmente Que es Los que están ahí Siempre En las buenas Y en las malas Y pues Segundo Que si no le funcionan Sus tácticas Que cambien Que renueven Que renueven Y bueno Ahorita no hay Tiempo Para Vender Y comprar jugadores Y si le funciona A lo que hace Chivas Pumas Atlas Este Canteranos De usar canteranos Pues adelante Que los usen ¿Les pasarías aquí ya? A los de Monterrey No Para nada Sí Por eso empecé Con que digo Porque sé que eres Rayado De corazón Por eso Tenía que preguntarte Por el Monterrey Pero bueno René Santos Laguna Hoy por hoy Está ahí En el cuarto puesto Sabíamos Que este encuentro Era para Meterse un poquito Más Más cerca De los primeros lugares Un partido Un partido Que a mi parecer Es a mí Igual que De Toluca En el primer tiempo Fue aburridor Bueno pero Finalmente Santos Logra sacar La victoria Y ahí está en la pelea Santos es muy peligroso De local Entonces es muy complicado Sacar puntos de allí Este Y bueno Vamos a ver Cómo se comporta El resto De la De la liga Porque sabemos Que En este Fútbol mexicano Puedes estar bien Y terminar mal Y ahí Te echan en la liguilla Pronto Y al revés Puedes empezar mal Y tienes una buena racha Cierras bien el torneo Te metes a la liguilla Y sacas el primer lugar ¿No? Entonces Vamos a ver Este Cómo funciona Santos Yo creo que va a seguir Este Sacando puntos de local Va a clasificar Para mí Va a estar dentro De los Cuatro primeros Y este Monterrey Parece que si va Este Ahí va En el quinto puesto Yo creo que también Va a estar en la pelea Nada más que si se enfrenta Un equipo Que pues este Pues son equipos Que van a estar ahí Peleando arriba Y así es La verdad Que Y aquí Luda me dice ¿Usted a él no le va A los tibes? Los tibes están En esos rayados ¿O no, Gael? No, Gael Pero Es que Luna Me acompaña Y se cargue el error Pero para mí Los tibes también Son rayados ¿O no? Bueno Tienen a un tibre blanco Elmer La verdad es que bueno Ya para concluir Esta jornada Luis nos decía El programa pasado Que Atlas Podía dar la sorpresa Y ahorita Al medio tiempo Ya le está dando Al ir ganando Un gol por cero ¿Tu pronóstico Es que empata Pachuca Y remonta? ¿O cuál es tu pronóstico Para este partido Que nos espera Un segundo tiempo Bastante emocionante? Seguramente empata Pachuca Porque Atlas Siempre Suele tener Buenos resultados De la cancha Del Hidalgo Ha ganado Finales De campeonatos De cuna De fútbol En los torneos Este De Sí De pretemporada Antes de iniciar Algún torneo Ya oficial Pachuca Y en el Estadio Hidalgo Atlas Casi siempre Se le da Tener buenos resultados Seguramente Si le ponen coraje Y si No sé por el técnico Pero Jesús Martínez Y Andrés Fas Y compañía Yo creo que Llamaron la atención A toda la plantilla Y Ya se han de haber dicho O gana o no gana Es un rival a modo Por como están Las circunstancias Y entonces Este En una vez Pueden remontar Pero digo Mínimo un empate Si lo logra sacar Pachuca Sería ya De plano sorpresivo Que el Atlas Pues despertara Y le gane Sorpresivamente A Pachuca Teniendo que Pachuca Tiene mucho mejor plantel Que el Atlas En todas sus líneas Sí claro Y aparte El de local La verdad es que Yo recuerdo Hace muchos años Que previo a los torneos Y bueno Que arrancara Pachuca Los torneos Hacían un mini Militorneo Que se llamaba La cuna del fútbol Justamente Donde estaba invitado Cruz Azul Pachuca Grande Y para otros dos Equipitos Que casi siempre Estaban asignados Primera Pachuca Y Cruz Azul A la final ¿Le hace falta Eso a Pachuca Para cobrar Más confianza? A Pachuca Le hace falta Un técnico No extranjero Le hace falta Un técnico Mexicano Honestamente Digo A reserva De que Diego Alonso Por ahí hizo También Logró algo Pero O sea También Hay que reconocer Que también Pachuca Contaba Con un buen Plantel A veces Yo siempre digo Hay equipos Hay clubes Que cuentan Con un buen Plantel Que se entienden Que se acoplan Que saben Jugar Sus posiciones Y o sea Sacan los resultados Aunque no haya Un técnico Así tan experimentado Tan de renombre Como ahorita Por ejemplo América El América Tiene un buen Plantel Traen a este Solari Y a veces Aunque no haga Tanto Solari Aunque no No conociera Tanto ahorita Del fútbol Mexicano Así haya llegado Dos días antes Y todo Pero bueno Tienen O sea Tiene un plantel Tiene herramientas Tiene la materia Necesaria Y suficiente Para que pueda Sacar resultados Entonces En el caso De Pachuca Regresando Al partido Pues Definitivamente El técnico Le queda Le queda Muy chico Para que Dirija Pachuca Honestamente Y con todo respeto Así es Emilio ¿Cuál es tu pronóstico Para este partido? Pues no sé Yo la verdad Es que veo Muy mala A Pachuca Desde antes Pero bueno Todo lo que es Este torneo Han logrado No han logrado Levantar Entonces la verdad Es que yo creo Que si Una de las oportunidades Que tiene Atlas Para ganar Es eso Entonces yo creo Que Atlas logra Mantener la ventaja En el 90 Ok Pues bien Ahora Vamos a dar Carpetazo A este A este Mini Resumen Mini análisis De la jornada Número 6 Y te cedo La palabra Número Para que nos diga Regresa la Champions League Aquí tengo al buen Messi Y ya mañana Enfrenta al Paris Saint Germain Puedes traer la La Albi O no Número Aficionados Muchos hinchas Aquí en la En la mesa De análisis Y los que nos están Sintonizando Yo creo que Esperan con ansias Partidos como son Los de la Champions League Y ahorita que ya vienen Los primeros partidos De ida De los octavos de final De la Champions League Son partidos muy atractivos No sé Qué pensarían ustedes Yo les quiero preguntar A todos Qué Qué pensaron En el momento De que fue el sorteo De los octavos de final Y Vieron el cruce París Barcelona Neymar contra Messi Neymar contra Bueno Nempapé contra Messi Compañía Es que es el partido Yo creo que Del día de mañana Más atractivo Después hablamos ahorita Del Del siguiente Pero Cómo ven este partido Amigos Pido Pido mano Porque sabes una cosa Yo no fui por Neymar Me fui por Ángel Di María Y honestamente Ya es un veterano En el Paris Saint Germain También es argentino Que es uno de los jugadores Que a mí me Me gustaba mucho Cómo jugaban De chavales Hoy ya Más experimentado Le da ese toque De elegancia También en el medio campo A Paris Saint Germain Ahora ya no está Ahorita Por una lección Neymar Me parece Entonces Para mí sí Es un partido Muy atractivo Creo que Junto con el de miércoles De la Juve Contra el Porto De los más atractivos Y qué bueno Que regresa la Champions League Porque Me estaba dormiendo En esta Liga N Deseo la palabra Amigo Emilio Hola bueno La verdad es que Sin duda es un cheque Muy atractivo Siempre es Mencionar Una serie como esta Es remontarnos A la eliminatoria Del 2016 Que si fue Muchos dicen Que fue una gran hazaña Otros dicen Que fue uno de los mayores Robos en la historia Del fútbol Depende de aficionado A qué equipo seas Pero yo sin duda Lo veo como un equipo Un duelo muy interesante La verdad es que Sin duda creo que Es el más emocionante De la serie De la Champions Y La verdad es que Yo por primera vez Veo más posibilidades Al Paris Saint Germain Siento que Está más conectado En el terreno de juego Que Barcelona Barcelona como que Poco a poco va levantando También como que De repente tiene lagunas Que no la permiten Jugar muy bien Entonces Este Creo que Paris Saint Germain Tiene buenas posibilidades De avanzar Mira que cuando Se emprendan Estos dos equipos Tengo el corazón Dividido Por un lado Paris Saint Germain Y mi Ángel Y María El Ángelito Que me trae Muy buena suerte Y por otro lado Está Messi Uno de los El mejor jugador Hoy por hoy Del mundo Te voy a dar La chanza De que te reivindiques Mi amigo Gael Con quien vas Para este partido Para mi favorito Barcelona Con su último partido Lo veo un poco más Peligroso Más generador De peligro Y si lo veo Como Finalista Ok René Es que Parece Llamar Como dice Emilio Está bien Conjuntado Creo que No se le ha Visto tan mal En contar Con Neymar Parece un encuentro Bastante parejo Y primero Van a Barcelona Donde Exactamente Exactamente Yo también lo veo Un partido muy parejo Muy peleado Yo creo que por ahí París tiene la ventaja De cerrar en casa Si logras Echar un buen resultado Ahí en España Yo creo que puede Puede clasificar Aunque ya sabemos Que en la Champions Puede pasar de todo En el partido De vuelta Ya lo hemos vivido En otras ocasiones Pero yo creo que En la liga local De cada uno Está mejor París Está mejor Este ubicado Tiene este Lo veo más Conjuntado Ahorita Yo creo que Por momentos Pienso Creo yo Que París Puede Pasar Sobre Barcelona A pesar de que Va a ser muy peleado Ok Amigo Elmer Tu última punta De ese partido ¿Cuál es tu pronóstico? Bien Hay que tomar en cuenta Si Como decían Todos los comentarios Muy asertivos Y yo siento que Bueno Es un partido Muy parejo Los dos clubes Vienen Quizá Barcelona Viene ya más motivado Más a ritmo Lleva Cerca de Bueno Quitando la copa Del rey Que perdió Apenas con El partido Con Sevilla Lleva ya Una buena racha De por lo menos 10 victorias O 9 victorias consecutivas Va en ascenso En cuanto a resultados París-Saint-Germain Está un poquito Medio Medio inestable En su liga Digo Ahorita no es primer lugar Va en segundo Y eso aprovechando El escalabro Del Olympique de Lyon ¿No? Entonces Tanto para Barcelona Como para París-Saint-Germain Van a tener Ausencias sensibles En el caso de Barcelona No está Piqué No está Coutinho Sergio Roberto En el caso de París No va a estar Ángel Di María No va a estar Neymar Un jugador importante Y vital Como Berratti Tampoco va a estar Rafinha Tampoco va a estar Entonces Este Se vuelve un partido Que a mí Cuando fue el sorteo Yo les preguntaba De inicio ¿Qué pensaban Cuando dijeron En el sorteo París Contra Barcelona? Yo desde El primer momento Yo dije París es el favorito Y hasta la fecha Sigo viendo a París Como favorito A pesar de que Yo le voy a Barcelona Y por el simple Y sencilla razón De que Futbolísticamente Hablando Está más compactado El fútbol Del París-Saint-Germain No así tanto El de Barcelona El Coco Ahora sí que El punto débil De Barcelona Ya lo sabemos Es su defensa Entonces Si eso lo aprovecha Un Icardi Un Drax Mbappé Mismo Un Kim Y La verdad es que O un Pablo Sarabia Yo creo que Va a tener problemas Barcelona La ventaja es que Inicia Esta eliminatoria De local Y si Barcelona se lleva Un buen resultado Al Parque de los Príncipes Por lo menos Un Un 3-0 Veo difícil Que lo remonte París Entonces Y obviamente Que no reciba gol Aquí Barcelona En el Camp No Pero Si se me hace Un duelo Muy parejo Pero sigo viendo Favorito Al París-Saint-Germain Yo tengo otro punto A favor del Barcelona Yo veo contentísimo A Griezmann Con De Omex Yo que ya está Más poplado Más unido Ya casi Casi comen Del mismo plato Esos muchachos O no Milo Tú cómo ves A Barcelona Yo veo más contento A Griezmann Cuando entró Al Barcelona Las palabras eran Ganarme a Messi Es darle balones Al gol Pero es que En Barcelona No puede ganar a Messi Perdón Es que en Barcelona No te puede dar el lujo De cerrar los partidos Con el Rosario Ahora sí que En las manos Porque París no es Granada París no es Rayo Vallecano Y mira Te menciono esos dos clubes Porque pusieron En predicción El pase de las siguientes Rondas Al mismo club Barcelona En la Copa del Rey Y estoy hablando De esos clubes Con todo respeto Mediáticos O sea De media tablas Abajo Y hasta peleando Por el descenso Entonces Si esos clubes Ponen a temblar Al Barcelona Para sacar resultados O remontar Entonces Ahorita París Por más No puedan tener A Neymar La verdad es que Vamos a hacer esto ¿Qué le puede pasar Más al Barcelona? Barcelona Cuando enfrenta A París San Germán Se han enfrentado En varias ocasiones En cinco ha ganado Barcelona Y en tres ha ganado París Y en esas cinco divisiones Normalmente les hacía gol Barcelona A París Con jugadores Con Luis Suárez Y Neymar Hoy Barcelona No los tiene Tiene a un Dembélé A un Dembélé Y a un Griezmann No sé si Ellos van a hacer Lo suficiente Para acompañar a Messi Y poder vacunar A la portería de Navas ¿No? Y más sin embargo París San Germán Con un Nicardi Con un Mbappé Con un Sarabia Con un Draxler Creo que tiene Un poco más de chance Y sobre todo Porque el punto débil De Barcelona Es la defensa Ahora Pregunta obligada Antes de que empiece La eliminatoria Y que digamos Que ya tenemos Ventaja de ver El primer partido El de ida Fracaso De Fernando Toluca Te decía Fracaso de Barcelona Si no llega A clasificar Para mí Totalmente Emilio Sí Por supuesto Es más El no conseguir El título Es conseguir El título O sí o sí Cualquier otra cosa Es un fracaso ¿El partido Es fracaso De Barcelona Si no clasifica La siguiente ronda? La verdad que sí Y otra cosa Este Hasta los de media tabla Le puede ganar A los primeros lugares Porque estuve Analizando los partidos De cada equipo De la Champions Y el Real Madrid Le perdió Contra el Levante Dos a uno El 30 de enero Para ser exactos Nadine es invencible amigo Yo creo que Ni el mismo Bayern Que hoy sufrió Para sacar el empate Contra el de uno De los últimos De su liga Entonces Pues sí Y más ahorita En esas instancias De la Champions Que son partidos A morir De ida y vuelta No debe perder La concentración Ninguno de los equipos A enfrentarse Porque el que menos Se equivoque Seguramente es el que va a avanzar Adelante Con el comentario René Te iba a preguntar Entonces Ya hablamos De Barcelona ¿Sería fracaso También para París? ¿Es vencido Por Barcelona? Al revés Este Yo creo que sí Porque París También es de los Que he estado ahí Tanto para Barcelona Como París Saint Germain Yo creo que Para los dos Sería una Una Este Verdadera Derrota No llegar A la otra ronda Yo creo que Los dos Los dos clubes Son exigidos En sus ligas En la Champions Han estado Este Peleando siempre A lo mejor Lo que les puede excusar A ambos Es el rival Al que se están enfrentando Porque fracaso A lo mejor Si pierdes Con una Atalanta O con Otro equipo Este De media tabla Que no son comunes Pues que estén ahí Peleando Pero yo creo que Si serían fracaso También para París Ok El segundo partido Oliver Tenemos un duelo Alemán Contra Un inglés Leipzig Contra Liverpool La verdad es que Una pregunta así Muy muy directa El favorito es En esos momentos Liverpool O Leipzig Pues Es complicado Porque Leipzig Está en segundo lugar En Alemania Alemania Y este Liverpool Está en el sexto En Inglaterra Entonces Yo creo que eso Empareja un poco Las cosas Si nos vamos Al puro nombre Dices Liverpool ¿No? Pero yo creo que Cuenta mucho El momento En el que estén Ahorita los equipos Y yo siento Que viene mejor Leipzig Pero bueno Aquí sabemos Que puede Pasar cualquier cosa Y creo que el año Pasado Liverpool Estaba imparable Hoy por hoy Pasa por una De fútbol Donde Si se puede haber Superado Y yo voy Por un empate En el de ida Pero Platicifica Liverpool Porque Se va a acordar De ese buen fútbol Que estaba Platicando el año Pasado Emilio Bueno pues La verdad es que Liverpool No viene jugando También como venía Jugando a las últimas Tres temporadas Pero yo creo que Hoy en día Su prioridad También es un poquito Revalidar El título De la Champions League Conseguido hace Dos temporadas Entonces yo también Veo Una victoria De Leipzig En Alemania Pero una Reacción De Liverpool Yo la verdad es que Creo que Liverpool Si elimina Leipzig Gael ¿Tú por quién vas En este eliminatorio? En la ida Me veo un empate En la vuelta Me veo una victoria Sorpresiva De Leipzig Y eso Si aprovecha Los errores De la defensa De Liverpool O del portero Ok Elmer ¿Cuál es tu pronóstico Para esta Esta llave De octavos de final De la Champions League? Sabes Amigos Auditorio Que nos está viendo Y todo Para mí ahorita Es la serie más pareja Pero así Pareja Por lo que ya han comentado Y aparte Ojo Un dato Liverpool Definitivamente No ha sido su temporada No ha sido su temporada Porque también es así De que A la jornada Veintitrés Del campeonato inglés Ya llevaba Setenta puntos Ahorita lleva Cuarenta Treinta menos Llevaba apenas Recibido Catorce goles Ahorita ya lleva Treinta y dos Goles recibidos Y saben ¿Y saben por qué? Porque no está Van Dijk Y por no estar Van Dijk Alisson Se ha visto Muy inseguro No tiene a su líder A su estandarte Liverpool Ahorita no tiene La mitad Por decirlo así Medio corazón Porque no está Van Dijk Así se los digo Más allá de que Salah Este haciendo goles Pero si la defensa No está seguro No están Así como Barcelona De alguna otra manera Este Ter Stegen Tampoco está viendo Un gran momento Sin embargo Bueno están sacando Los goles Los de adelante Lo que tú quieras Pero Eso no No garantiza Que tu equipo Campeón Entonces Liverpool Y Leipzig Yo Lo veo parejo Pero me inclino Por lo que comentaba Gael Si bien es cierto Puede sacar un resultado Mañana Liverpool Pero en la vuelta Leipzig Va a ser un rival Muy complicado Y en una de esas Da la sorpresa Elimina a Liverpool A temprana Pues ya en esta serie Que son octavos de final Entonces Yo me pido por Leipzig Porque pues bueno No solo Van Dijk Tiene este Como lesionado También Origi Tiene también a Fabinho A Keita A Davis O sea Liverpool Tiene también ausencias Que jugadores Que le pueden Le pueden pesar Entonces Ya el día de mañana Estaremos analizando Los otros dos Encuentros De esta Champions League También muy entretenidos Muy importante De analizar Sevilla Dortmund Y Porto Juventus Los de Los de pasado mañana Pero en El buen Asiento ahí Estará De local Recibiendo A Cristiano Ronaldo Las Episode A做 more and A Gracias.